Música Uno termina siendo bueno en lo que hace por práctica y en la música siento yo que uno termina practicando muchas veces con más sentido cuando lo hace desde el amor que cuando lo hace desde lo únicamente técnico Mi nombre es Rafael Eduardo Pino Romero Soy de Caracas, Venezuela y soy músico compositor La vida tiene reveses que no logramos asimilar En términos de lo que significa la culturía, yo no me considero un cultor porque yo sencillamente estudio y recreo la tradición De repente, bueno, un defensor de la tradición Acabo de estrenar un álbum en solitario que es un álbum de fusión es un álbum que yo siempre he dicho, bueno, a los que les gusta el rock y nunca han tenido relación con la tradición les va a gustar porque la estética es medio rockera a los que les gustan las canciones de canción de autor de hace no sé, Jorge Drexler, Rubén Blá de cada uno en su estilo también les va a gustar porque es un disco esencialmente de canciones y a quienes les gusta la tradición les va a gustar porque la tradición está impregnada en todo en cada uno de ellos Bueno, yo tengo la fortuna de haber estado nominado junto a Eduardo Ramírez con uno de los proyectos que tengo que es el Tullero Ilustrado en el 2017 a los Latin Grammys y ese pudiese ser el logro quizá para algunos más importante de puertas afuera, de puertas adentro creo que la posibilidad de hacer la música con que crecí de seguir haciendo la música con que crecí de vivir de esto la posibilidad de haber viajado por el mundo mostrando esta música Yo le digo a toda esa gente que está allá afuera cruzando calles que está allá afuera buscándose la vida que sí, que se permitan llorar que se permitan insultar a la vida o quejarse porque eso también nos ayuda a nosotros a fugar un poquito de esa frustración pero que nunca dejen de trabajar y nunca dejen de pensar en que no es solamente su nombre el que están llevando afuera sino también el de todo un país Junto con Eduardo en este proyecto del Tullero Ilustrado compusimos un tema que se llama Buen Viaje y habla acerca de eso dice como Le advertí a la providencia y le participé al destino Que me compré un mapamundi para encontrar mi camino Me olvidé del peso extra y empaque lo necesario En una mochila usada que costó todo el salario Estoy mudando los dientes No, ajá, ajá Vamos otra vez de arriba Recuerda que cuando termina Nunca me río, nunca juego Estoy mudando los dientes Yo comencé a hacer clases en noviembre Yo tengo por fortuna una agenda copada de gente que se está formando O bien sea en el asunto de la composición de canciones O bien sea en el asunto de la construcción de la voz O bien sea en el abordaje del repertorio tradicional venezolano Yo llevo mi casa a todos lados y mi casa en mi país Lo he vivido así también desde la tradición Uno tiende a pensar que la gente que hace música tradicional es más nacionalista Y no, es una cosa como el sabor de casa, digamos El aroma de casa que a uno le recuerda de donde viene Y eso es lo único creo yo que nos permite saber hacia donde podemos ir ¿Por qué?